Bueno, estuvimos un año que fue el de la pandemia, que no lo pudimos realizar, pero cuando retomamos esto tuvimos una respuesta espectacular de la gente. Así que bueno, seguimos con eso, con la baña cauda de Bernes Santos. Bueno, contanos a partir de cuándo la gente puede reservar, a dónde se puede reservar este tradicional plato. Bueno, el lunes 11 de abril abrimos la venta de tickets en la Asociación Suiza, la Asociación Suiza, mejor dicho, es de lunes a jueves, ¿sí? De 9 a 13 y de 15 a 19 horas, 15, 15, 15, 30. Se puede extender un poquito más porque depende si hay mucha gente, bueno, no es que vamos a cerrar las puertas, obviamente. Bueno, esos son los horarios y los días. Si llegaste a quedar un remanente de baña cauda no vendida, ese mismo viernes, que es el viernes 15, la entrega, ¿sí? Sí, ahí vamos a vender porque por ahí pasa el Google y se pregunta. Genial, si tenemos, sí. La idea es, gente, acérquense estos días de lunes a jueves, en los horarios ya dichos, para que vayan y compren su ticket, que es con el que van a retirar la baña cauda. ¿A dónde se va a retirar? En ese mismo lugar, en la Asociación Suiza, el viernes de 10 a 12.30. Roxana, contanos un poquito si es que se puede saber, ¿no? Porque sabemos que toda receta tiene algo básico y por ahí hay algún ingrediente que no se puede decir. ¿Cómo se hace esta tradicional baña cauda? Bueno, la receta es la receta que se hizo siempre. Bueno, le va a ajo, anchoa, la crema de leche. No usamos nueces, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, ah, pero yo quiero saber, porque a mí la nuez me hace mal. No, no se usa nuez. Es ajo, anchoa, crema. En el caso de que se necesite un poquito más la salsa, se le pone maicena con leche. Pero usamos productos y eso sí es, hay que aclararlo, los productos son de primera calidad. Nos seguimos moviendo con eso. Nunca bajar la calidad del producto, porque nos da la cuestión de haber hecho bien esa salsa y para seguir respondiendo a la gente que va y la va a comprar, obviamente. Roxana, ¿cuánto es el precio de la poción? ¿Y para cuánto alcanza? ¿Cuántas personas pueden comer con una porción? Bueno, la porción, a ver, nosotros estamos vendiendo de un kilo y de 650 gramos. Con un kilo comen cuatro personas, ¿sí? Con 650 gramos, obviamente, son dos personas. Y son de muy buen comer, esas personas. A lo mejor, ponéis, son cinco personas y a lo mejor el kilo no te alcanza, tenés que comprarla de 650. Y se come, por lo general, es una salsa que se come con verduras crudas o hervidas. Hay mucha gente que hace hervir ravioles y, viste, moja el raviolín adentro de la salsa. Pero esto es muy particular. Hay gente que la come con pollo. Es sabido de gente que come con chorizo. O sea, que come muy potente todo eso. No, no, no.